Esta va a ir bien. ¿Para qué se va a ver? Vamos a empezar a pedir como de lado... Carlos. Carlos, voy a pedir que hayas una carta a la luna. Carlos. Incluso te vas a coger otra. El vestido, vas a coger otra. Después te vas a coger otra. Os voy a pedir que encendéis cada una de nuestras cartas. Tú lo que vas a hacer es mirar una carta, ¿vale? Lo que vas a hacer es que cuando me digas algo, empezamos a hacer una carta, ¿vale? ¿Dónde está saliendo? Bueno, vamos a comentar. Vosotros, mientras enseñarles vuestras cartas ahora... ¡Ay! Creo que piensas en esa carta ahora, ¿vale? En la década de la cabeza. Bueno. Ahí se va a hacer una carta, pero... Vamos a comentar mejor. Quizá vosotros... Le voy a pedir que la recordéis también. Aunque sea cada una vuestra. No hace falta que todos recorden todas las cartas, pero cada una que se recuerda la suya, ¿vale? Y tú la que estabas pensado. Entonces vamos a ir perdiendo las cartas por aquí. ¿Verdad? A ver, recién. Y tú la que estabas pensado, ¿de acuerdo? Voy a hacer algo ahora. Voy a hacer algo como suele hacer todos los formatos. Intentar encontrar vuestras cartas. Vale, eso no hace los maos siempre. Pero intento hacerlo de las formas de instalar que pueda, ¿de acuerdo? Cuatro cartas. Hay cincuenta y dos en la baraja del mundo. Vamos al evitarlo. Un parca. Un parca. Un parca. Un parca. Un parca. Vamos a abrir. Dos de picas. Dos de picas. Así, por el peso. Yo diría que está la posición de 17. Mira. 5 y 5, 10. Y 7. Y 7. Y 7. Y 8 de pica. Y 8 de pica. Si me hace con la opción para la moca carta. 8 de euro. Si me hace con la opción para la moca carta. 8 de euro. 8 de euro. Es posible. Sigue pensando en una carta. Bien serio. Ahora vamos a ir con la luna. Es posible. La reina de pica. La reina de pica. Esta es la mano derecha. Esta es la mano izquierda. 3 de pica. 3 de pica. Para esa. Todas están pensando en una carta también. Una carta que solo tiene un documento que nadie conoce. Es posible. Liberable. Ya el riesgo. ¿Cuál es la carta que está pensando? 7 de euro. 6. 6 de euro. Mira. Y los juegos que van a apretar. Y gano. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Gracias. 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 Gracias.